LGH Sara Trejo Y puro altolinaje mi padre My boys Me miré pego en el espejo y no me reconozco No sé qué me pasó Tan lastimado y tan cansado y perdidome el alcohol Solo en mi habitación Sola camino yo Las noches frías me atormentan aún me reconozco No puedo estar sin ti Te juro trato de hacer algo pero no puedo sin ti Eres vital pa' mí No puedo estar sin ti No sé qué me pasó Te juro que aunque te amo tanto esto se comienza a morir El decirte que te amo tanto y no hay olores percibir Dime que soy pa' ti Dímelo y dímelo y dímelo y dímelo mi amor Si ya no quieres me llevo mi corazón Dímelo y dímelo y dímelo y dímelo mi amor A veces también necesito amor Dime si quieres que me quede o mejor mejor Me miré mi reflejo en el espejo y no me reconozco No sé qué me pasó Tan lastimada y tan cansada Pero no me reconozco en el espejo y no me reconozco Y no me reconozco en el espejo y no me reconozco No sé qué me quede o mejor 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 Dímelo y dímelo y dímelo y dímelo mi amor A veces también necesito amor Dímelo y dímelo y dímelo mi amor Si ya no quieres me llevo mi corazón Dímelo y dímelo y dímelo mi amor Dime si quieres que me quede o mejor mejor Dímelo y dímelo y dímelo mi amor